A lo largo de su evolución, los seres humanos han desarrollado un órgano capaz de percibir de forma muy exacta la luz y el color. Este órgano es el ojo. Se encuentra alojado en una cavidad del cráneo que recibe el nombre de cuenca orbitaria. El ojo tiene forma esférica debido a que posee fluidos en su interior, el humor vítreo y el humor acuoso, que contribuyen a mantener esta forma. El ojo está formado por tres membranas. La esclerótica, que es la capa más externa y dura. Es fibrosa, blanca y opaca. Las glándulas lacrimales segregan un líquido que, además de proteger el exterior de esta capa, posee una sustancia bactericida denominada lisofima. La siguiente capa es la coroides. Es una membrana fina, con muchos vasos sanguíneos. Su parte anterior se transforma y constituirá el iris. La retina es la membrana interna del ojo, donde se encuentran dos tipos de receptores, los conos y los bastones. Los bastones son muy sensibles a la luz, pero solo permiten ver en blanco y negro. Los conos permiten ver los colores, pero necesitan mayor intensidad lumínica para activarse. Cuando la luz incide sobre la retina y estimula los receptores, estos se excitan y envían un impulso nervioso al cerebro a través del nervio óptico. La córnea es la parte anterior de la esclerótica, es transparente y es la lente más potente que tenemos en el ojo. El humor acuoso es el fluido transparente que ocupa el espacio que hay entre la córnea y el cristalino. Un poco más adentro nos encontramos con el iris, que posee muchas fibras musculares que le permiten regular el tamaño de la pupila. Su color es característico de cada persona. La pupila es el orificio central del iris. Su diámetro se regula según la cantidad de luz que necesite el ojo. Más adentro nos encontramos con el cristalino. Es una lente formada por un tejido transparente y elástico y sirve para enfocar la imagen sobre la retina. Para ayudarle a hacer esto, los músculos ciliares que lo rodean y sostienen lo deforman de manera que permiten enfocar y desenfocar dependiendo de la distancia entre la córnea y el cristalino. El humor vítreo es una sustancia gelatinosa que ocupa la mayor parte del globo ocular. Está entre el cristalino y la retina. La fobia es la parte de la retina donde se concentra un mayor número de conos y donde no hay bastones. El ojo posee un denominado punto ciego, una zona por donde sale el nervio óptico, por lo que carece de receptores y no se obtiene información en ese lugar. Por último, el nervio óptico que está constituido por millones de axones de los conos y los bastones que se encuentran en la retina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!